Hola a todos, bienvenidos a TheGroin, soy Ruben Ulloa. Hoy voy a hacer un análisis de estos que no me gusta hacer porque quiere decir que el dispositivo ya se ha ido o que está a punto de marcharse. En este caso os estoy hablando del Asus ZenBook 3, un dispositivo portátil muy pequeño, muy ligero, muy compacto y que por eso no renuncia sobre todo a la potencia. Un dispositivo que he podido usar durante algo más de dos semanas y ha sido una auténtica maravilla. Estas son las claves. Antes de nada hablar de este ZenBook 3, es un dispositivo caro, bastante caro. Nosotros hemos probado el UX390, os dejo el enlace en la descripción tanto a la página de Asus como a Amazon para que podáis ver las especificaciones y el precio. No voy a hablar mucho de características, que si es este procesador, si es el otro, si es aquel, no es algo que me guste mucho en los vídeos. Os dejo el enlace al modelo concreto para que le podáis echar un vistazo, voy a hablar de mi experiencia. Y lo primero de todo es hablar del diseño. Se trata de un ordenador con una pantalla de 12,5 pulgadas y lo cierto es que es muy compacto, muy pequeño, muy ligero. Tiene un grosor un poco superior a un centímetro y pesa menos de un kilo. Esto es maravilloso, lo puedes mover a cualquier sitio, lo puedes llevar a donde quieras. Está claro que el diseño está muy influenciado por los MacBook de Apple, de hecho se parece muchísimo y en este caso nosotros hemos podido probar el modelo azul con los bordes biselados en dorado. No soy yo el que vaya a defender el dorado como utilización en el diseño, pero bueno, en general el dispositivo es bastante bonito. El acabado cepillado de la zona superior puede gustar más o puede gustar menos, pero lo que sí que es cierto es que hemos visto que es un dispositivo bastante resistente porque lleva bastante tiempo de uso, se usa bastante este tipo de dispositivos y yo no lo he visto muchos problemas. No tiene ni una sola falta en todo el chasis, lo cual es realmente muy interesante porque es muy habitual que los portátiles de los fabricantes siempre tengan algún tipo de problema de este estilo. El dispositivo es muy ligero, muy compacto, muy cómodo de usar y no por esto renuncia a tener un buen teclado y un buen touchpad. No serán los mejores del mercado seguramente, pero lo cierto es que me he acostumbrado bastante rápido tanto al teclado como al touchpad y no he echado en falta ninguna otra cosa, no me ha faltado un poco más de profundidad en las teclas. Sí que es cierto que tardas un día o un par de días a hacerte por completo el tipo de pulsación, pero en general he quedado muy contento con lo que me ofrecían a nivel de uso. Así que en general podemos decir que el diseño es excelente tanto por acabados, por integración, por peso, por tamaño. En general muy muy bien, incluso el touchpad y el teclado. Pero como no todo podía ser bonito, este diseño también conlleva una serie de recortes, una serie de desventajas. Lo cierto es que aquí tenemos una salida de audio jack 3.5 y una conexión USB tipo C que nos servirá para cargar el dispositivo, para conectar periféricos y también para la salida de vídeo de la pantalla. Nos viene un adaptador, un hub que tiene un HDMI, tiene un USB tipo B y un USB tipo C para que podamos cargar el dispositivo, verlo en una pantalla externa y utilizar cualquier tipo de periférico. Lo cierto es que parece que con eso resolvemos lo más básico, las necesidades básicas de un portátil. Aunque sí que es cierto que poco a poco estos portátiles nos están obligando, nos están llevando al uso de protocolos USB tipo C y sobre todo a periféricos inalámbricos, discos duros en red, teclados Bluetooth, algo que sí que es habitual en muchos casos pero que no todo el mundo tiene por qué tener ya ahora mismo, sobre todo cuando hablamos de ámbito profesional, algún tipo de puntero, algún tipo de tableta digitalizadora. No siempre existen estas opciones portátiles y aquí sí que se echan falta quizás otro puerto, simplemente un puerto USB tipo B o otro tipo C con otro adaptador. No sé, se pide algo más, es lo mismo que pasaba con el primer MacBook, aquí pasa lo mismo y más en un dispositivo tan orientado al uso profesional como es este. Yo no he tenido excesivos problemas porque tengo un ratón Bluetooth habitualmente, pero sí que es cierto que si me hubiera pasado hace dos meses no tenía este ratón Bluetooth, con lo cual bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado y sobre todo para aquellos que utilicen una pantalla externa bueno, que sepan que si quieren cargar el dispositivo van a tener que siempre que utilizar este pequeño adaptador. Viene ya con la caja, es cómodo de usar, no es muy grande, pero sí que es cierto que hay que utilizarlo, hay que tener presente esto y para mí sin ninguna duda es el punto negativo de este dispositivo porque si te olvidas eso prácticamente no puedes hacer nada porque nadie tiene un pendrive tipo C o nadie tiene un disco duro tipo C y es algo que hay que tener en cuenta porque sí que es cierto que es el futuro, pero hoy en día aún no estamos en ese futuro. A nivel multimedia tenemos una pantalla de 12,5 pulgadas con resolución Full HD de tipo IPS, un panel muy habitual en muchos portátiles ya bueno, digamos que la gama profesional utiliza este mismo tipo de panel y lo cierto es que a nivel de ángulos de visión a nivel de color no nos ha quedado una mala sensación, pero tampoco podemos decir que sea lo mejor que tenga este dispositivo ni muchísimo menos una pantalla que solventará muchas situaciones con acabado brillo, algo que es muy importante para muchos usuarios, yo por ejemplo aunque tengo portátil con acabado brillo prefiero el acabado mate, sobre todo por el tipo de trabajo que hago pero esto es algo que depende de muchos usuarios y de gustos, para apartado exclusivamente multimedia sí que parece mejor el brillo pero para todo lo demás parece un acabado mate, sería más recomendable sobre todo en un dispositivo tan orientado a la gama profesional a nivel de sonido tenemos un sistema de sonido propio de ASUS, bueno, digo que creo que puedo decir que solventa la mayor parte de situaciones aunque como casi siempre, casi con cualquier portátil excepto contadas excepciones, si necesitas un gran sonido un dispositivo externo siempre va a ser la gran solución, aquí por lo menos tenemos jack de 3,5, hay muchos recortes en la conectividad pero no mantenemos este pequeño detalle, una de las grandes sorpresas ha sido el rendimiento y la autonomía, los dos juntos y los dos por separado lo cierto es que cuando utilizaba el dispositivo para escribir algún artículo, para navegar por internet sin mucha exigencia la autonomía funcionaba muy bien, las 8 horas prácticamente puedo decir que las podía llegar o incluso un poco más algo muy bueno sobre todo para un dispositivo que viene con Windows 10 y un dispositivo de este estilo en general muy contento con la autonomía en esta situación, cuando le pedía un poquito más al dispositivo, edición de vídeo, edición de fotografía la autonomía bajaba, aún así las 4 o 5 horas puedo decir que están casi aseguradas con este dispositivo algo realmente muy interesante en un dispositivo tan tan finito algunos me dirán que no llega a los valores que ofrece Apple con sus Mac pero lo cierto es que aquí estamos hablando de otro tipo de dispositivo, estamos hablando de Windows y al final cada uno se tiene que adaptar un poco a las necesidades y a las funciones que ofrece su ecosistema y dentro del ecosistema Windows creo que en general podemos estar bastante contentos con la autonomía que ofrece este Asus ZenBook 3 a nivel de rendimiento también he quedado muy contento, lo he podido utilizar como mi ordenador para todo durante dos semanas, edición de vídeo, edición de fotografía, prácticamente cualquier cosa y ha funcionado muy bien, sí que es cierto que en algunos momentos podía tener alguna pequeña bajada de rendimiento pero en general el funcionamiento es muy bueno, es cierto que he probado la opción con i7, la opción con 16 GB de memoria RAM y también la opción que viene con un disco duro SSD de 512 GB, algo que siempre puede influir cuando estamos hablando de dispositivos ya que existen varias opciones, que sepáis que he probado el más alto de todos los que tienen y esto al final, bueno, esos pequeños detalles de tener 16 o 8 GB o tener un i5 o tener un i7 sí que se puede notar sobre todo en el día a día cuando el uso es muy exigente como era el mío, edición de vídeo, edición de fotografía algo que suelo hacer bastante habitualmente y con el que no he tenido absolutamente ningún problema con este Asus ZenBook 3 una de las grandísimas sorpresas del dispositivo junto con el diseño hasta aquí el análisis, las conclusiones son, dispositivo pequeño, compacto, ligero, que no renuncia a la potencia y con una buena autonomía, lo cierto es que es uno de los pocos dispositivos que después de analizar me apetece comprar, me apetece tener, en este caso es un dispositivo un poquito alto de precio seguramente para muchos usuarios, muy orientado al sector profesional, Asus tiene otras soluciones parecidas, similares bueno, que buscan otras cosas diferentes, un poco más baratas, un poco más caras, convertibles y lo cierto es que también tenemos modelos un poco superiores con más puertos USB tipo C, un poquito más modernos intentaremos también poder probarlos y contaros las experiencias con estos ZenBook de última generación este ha sido nuestro análisis, espero que os haya gustado, no olvidéis en darle a like, suscribiros bien un mes cargado de vídeos, esperemos que os gusten a todos, también seguirnos en las redes sociales porque intentaremos sacar sobre todo muchos artículos respecto a este dispositivo y respecto a las opciones que hay similares, hemos probado alguna cosilla más de Asus, así que también intentaremos hacer alguna pequeña comparativa gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!